En este episodio seguimos cogiendo lucha con las nuevas normas de los policías, compartimos con Tato, su esposa Barbie, y les enseñamos las nuevas formas de compartir en distanciamiento. En el episodio anterior, les enseñamos cómo es el antes y el después de Hall Over Samba. Señores, estamos en Bjorkan Island, y como pueden ver, todo el mundo aquí metido. Está todo el mundo aquí, en su espacio, porque ayer estábamos allá, ayer estábamos allí, al frente del intercostal, y nos sacaron. Y hoy estamos aquí compartiendo con el Tato, Tato llegó por fin, estaba loco en la casa. Así que estamos compartiendo con el Tato. Michael, mira Tato ahí, ese Tato. Tato. El Tato en la casa. Gua, gua, gua. Hecha, gua. Joder. Bueno, yo te conozco, güa. Yo te conozco a ti. Hecha, gua. El tiempo, güa. Michael! Tato! Tato, pecao, pecao! Pecao, pecao! Oye, así fue que nos conocimos nosotros Te busco Listen, I have one situation today Yesterday, I'm parking all day long All day long in that spa No police say nothing Today, I'm parking in three different spa Every time I'm parking in one spa Police say you need to move in I don't know what I need to do right now Look, look, it's empty Everything is empty You want a distance for everybody? That's the perfect spa There's Tato There's Tato talking to the police Oye I've moved to three different places Where are you going? You told me from there to there Where are you going? Where are you going? Let's go We're here We're all right We're all right We're all right Otra vez, el cuarto, el cuarto policía That's the four police today Lo que pasa es que los vecinos de aquí no quieren música Bueno, señores, por fin vamos a hacer el grill Cuando lo veas en el video, vas a decir, coño, pero yo le dije que no Nada más te digo ¡Qué chuguita! ¡Qué chuguita! ¡Mmm! ¡Delicioso! Así son los delivery, en el distanciamiento son así Les voy a explicar, yo me voy a tirar Le voy a llevar esta bolsita a Tato De un chorizo argentino con un molito de pollo Pero no podemos parquearnos juntos Esto es lo que hay que hacer ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias mujer! ¡Thank you! Miguel te busco en delivery papá, llámame que te busco, a ver cómo está esta agua. No hay ninguna de esas cabezas... ¿Verdad? Están sinoder borde más, esas cabezas! Vamos a burlar más. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.